Vocab STAR. 743 palabras en inglés. Comunicación. Juego 2. Rechazar. Negarse. Decline. Decline. Teléfono. Telefón. Telefón. Telefónico. 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 Grito. Shout. Shout. Gritar. Shout. Shout. Consejo. Council. Council. Aconsejar. Council. Council. Patrón. Pauta. Pattern. Pattern. Borrador. Draft. Draft. Garantía. Guarantee. 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 Garantizar. Guarantee. Guarantee. Reclamar. Quejarse. Complain. Complain. Titular. Headline. 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 Status. Status. Negociar. Negotiate. Negotiate. Instar. Urge. 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 Correo. Mail. Mail. Enviar. Mail. Mail. Actualizacion. Update. Update. Francamente. Frankly. Frankly. Tema. Theme. Theme. Promover. Fomentar. Promocionar. Promote. Promote. Discrepar. Disagree. Disagree. Etiqueta. Rótulo. Label. Label. Etiquetar. Label. 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 Representante. Representative. Representative. Registro. Register. Register. Registrar. Inscribirse. Matricular. Register. Register. Confirmar. Constatar. Confirm. Confirm. Reconocer. Acknowledge. 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 Ignorar. Ignorar. Desconocer. Ignore. Ignore. Inaudible. 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 Rechazar. Reject. Reject. Sugerencia. Suggestion. Suggestion. Código. Code. Code. Criticar. Criticize. Criticize. Insistir. Insistir. Insist. Referencia. Reference. Reference. Crítica. Criticism. Criticism. Diálogo. Dialogue. 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 Anuncio. Announcement. Announcement. Señal. Signal. Signal. Declarar. Testify. Testify. Declarar. Manifestar. Declare. Declare. Declarado. Declared. Declared. Testimonio. Testimonio. Testimony. Testimony. Lector. Reader. Reader. Consejo. Tip. Tip. Definición. 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 Columna. Column. Column. Frase. Phrase. Phrase. Comunicar. Comunicar. Comunicarse. Communicate. Communicate. Red. Net. Net. Red. Internet. Internet. Comprometer. Compromise. Orden. Comando. Command. Comand. Comand. Command. Command. Comand. Demostrar. Demonstrate. 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 Sonrisa Smile Informar Inform Inform Informado Informado Reserva Reserve Reservar Reserv Grito Scream Observación Remark Remark Alegar Allege Allege Nombrar Designar Appoint Appoint Renunciar Dimitir Resign Resign Instrucción Instruction 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 Disculparse Apologize 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 Advertir Aconsejar Advise Advise Exhibición Display 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 Mostrar Exhibir Display 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 Literatura Literatura Literature Literature Provider Apropion Approval Approval Expresion Expression Poesía Poema Poem Susurro Whisper Susurrar Whisper Comedia Comedy Comedy Texto Guión Script Párrafo Paragraph Paragraph Conferencia Dissertación Lecture Lecture Explicación Explanation Explanation Pluma Pen 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 Prometer Pledge Pledge Documental Documentary Documentary Enfatizar Emphasize 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 Pauta Guideline Guideline Alarmar Alarm Alarm Demonstration 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 Destacar Highlight Highlight Perfil Profile 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 Jurar Jurar Swear 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 Traducir Translate Translate Traducido Translated Translated Ficción Fiction 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 Descripción Description 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 Aprobar Endosar Endorse 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 Tratado Tratado Treaty Treaty Resumen Resume 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 Charlar Chat Chat Charla Chat Justificar Justify 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 Registro Log Log Presentación Presentación Presentation 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 Gráfico Chart 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 Énfasis Emphasis 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 Nombrar Nominate 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 Interpretar Interpret Enviar Enviar Submit 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 Citar Citar Cite 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 Edición Addition 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 Símbolo Symbol 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 Asegurar Garantizar Assure Assure Persuadir Persuade Elogio Elogio Alabanza Praise Praise Elogiar Alabar Praise Praise Alabado Praised Sello Estampilla Stamp Stamp Literario Literary Literary Respuesta Reply Reply Columnista Columnista Columnist 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 Ensayo Essay 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 Poesía Poetry Poetry Investigación Investigación Inquiry 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 Rumor 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 Diario Journal Journal Contorno Outline 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 Disculpar Forgive Forgive Aporte Input Input Sello Sello Seal Punto Dot Dot Commentarista Commentator 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 Condemn 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 Retórica Rhetoric 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 Exposición Exhibit 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 Clarificar Clarify 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 Periodismo Journalism 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 Micrófono Microphone 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 Alegar Plead 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 Editorial Editor Publisher Publisher Disculpa Apology 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 Diccionario Dictionary 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 Introducción Introduction Introduction Alert 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 Avisar Alarmar Alert Alert Inscripción Matriculación Registration Registration Mendigar Beg 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 Implicar Imply 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 Supuestamente Reportedly Reportedly Silbar Silbar Pitar Whistle 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 Obligar Compel Compel Fax 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 Objeción Objection 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 Exposición Exhibición Exhibición Exhibition Exhibition Celular Mobile 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 Móvil. Mobile. Mobile. Resumen. Extracto. Summary. Summary. Trazar. Trace. Trace. El. Editorial. Editorial. Exposición. Exposure. Exposure. Aprobación. Endorsement. Endorsement. Portavoz. Spokesperson. Spokesperson. Editar. Edit. Edit. Brindis. Toast. Toast. Brindar. Toast. Toast. Teclear. Teclear. Type. Type. Realimentación. Feedback. Feedback. Cuento. Relato. Tail. 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 Diario. Diary. Diary. Etiqueta. Tag. 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 Etiquetar. Tag. Tag. Consulta. Consultation. Consultation. Interact. 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 Signature. Signature. Saludar. Greet. 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 Juramento. Oath. Oath. Publicidad. Publicity. Publicity. Guía. Guidance. Guidance. Indirecta. Hint. 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 Televisión. TV. Tele. TV. TV. Veredicto. Verdict. 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 Felicitación. Congratulación. Congratulación. Like the video, subscribe to VocalStar and share with your friends.